Soy Pablo Sam. ¿Qué? ¿Qué? Por puertas tengo sobre accesibilidad cognitiva. Adaptar los retornos si nos enfocamos a la diferencia. Yo puedo anotar los juegos, los libros de texto, la información, los dibujos o temas para trabajar. Lo diría en acceso a la educación independiente de la etapa educativa a la que se escuete. También quiero destacar la atracción temprana que es un servicio importante para que los más pequeños desarrollen su autonomía. También quiero destacar un desarrollo de la figura de asistente personal. Lo que es muy importante para que los niños pequeños comiencen a tomar sus decisiones y a ser autodeterminantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!